Mi nombre es Lucio Ávila Fuentes, soy de Poza Rica, Veracruz, trabajo de Ciudad del Carmen Campeche, que de hecho ya radico yo ahí. Yo subí un accidente el 13 de enero del 2009, que me locacionó un alto funcionario de Pemex, que se creditó con documentos falsos ante las autoridades de Campeche, de Ciudad del Carmen y de Campeche, con el nombre de Héctor Silva Cerna, que actualmente está como asesor en exploración y producción de Pemex en la Torre de Marina Nacional. Y aquí está la hoja que acredita lo que yo les estoy diciendo. Se cuenta de él como asesor en exploración y producción de Pemex, Homero Silva Cerna, quien ha engañado las autoridades con el nombre de Héctor. La licencia de manejo falsa, con la que se creditó por primera vez ante las autoridades. Al darme cuenta yo de que todo esto, solicité por medio del pleno de Casa de Justicia que se me cambiara de juez, ya que ambos servidores públicos que han participado en mis juicios se han inclinado a favor de esa persona. Se me concede y me mandan las alucinas y con fecha y comenta con el juez David Pacá, previa juez de ejecución, que da sentencias a mi favor. Y esta persona hasta la fecha de hoy no ha dado el cumplimiento a las sentencias. Ha hecho caso omiso porque fue sentenciado el nombre de juicio de Héctor, que se llama Homero. Homero Silva Cerna. Y para corroborarles, miren, que no es mentira, aquí traigo realmente también hasta la credencia del Héctor Falsa, del nombre Héctor. Héctor Silva Cerna, que en realidad él se llama Homero Silva Cerna, no se llama Héctor. Ha corrompido a las autoridades de Campeche. Y para que me crean aún más, protesta en el edificio de Pemes por pago de daños y lesiones, Mucio Ávila Fuentes. Aquí estoy. Muy bien. Y de hecho aquí se encuentra el portal de vigilancia de Pemes, para aclararles lo que le acabo de decir y su nombre a esta persona. ¿Quién es? Homero Silva Cerna. Con el puesto de subgerente general de contratación y suministros de compras de la metida de Pemes. Número de ficha 116938 de confianza, nivel 44 actualmente. Aquí están las sentencias del juez. Audiencia oral para resolver incidentes de operación de daño promovido por el agente del Ministerio Público en contra del sentenciado Héctor Silva Cerna, a favor de Mucio Ávila Fuentes. ¿A usted qué daños le causó el accidente a Salud? Me emputó un dedo índice. Y aquí está mi dedo índice. Desprendimiento de muñón. Pérdida de nudillo. Pérdida de yema. Pérdida de tibia peroné. No tengo tibia, no tengo peroné. Tengo una pasta con antibióticos. Llevo 20 operaciones en esta pierna. Llevo 9 fierros, un fijador, un tensor, un puente, 5 clavos. Y esto que traigo actualmente ahorita. Y la siguiente es la costotomía. Que me van a retirar la costilla izquierda, la costilla derecha, pasé mi injerto de gozo a tibia peroné. Pero me salen 900 mil pesos que ya no tengo. Yo ya vendí dos casas, ya vendí cuatro terrenos, ya vendí mi Ford Robo, vendí la Nissan, vendí la Ibiza, el Ato, la RAG 4, la moto de Género Corralón. Ya me gasté los 2 millones 260 mil pesos que me dio la empresa donde yo laboraba. Ya no tengo dónde agarrar. Agarré lo que estaba haciendo para mi veguez. Ya se fue. Y desgraciadamente no se me ha hecho justicia, no se me ha hecho pago en las sentencias. Desde el 2016. Pues yo vengo solo pidiendo aquí a la gobernación, vengo buscando a un asesor que se llama Antonio Rodríguez. Y me encuentro con la gran sorpresa de que ya no está trabajando aquí. Ustedes que conocen mi caso. Y ahorita me van a dar una dirección para canalizarme a Campeche. Pero es lo mismo. Yo ya toqué todo el... Me mandan con la misma delincuencia de Campeche. Ahí está la delincuencia del Prícara. Yo estoy viviendo en carne propia todas esas corrupciones. De hecho ya cuento con el registro del Indagocam, Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche. Yo ya cuento con él, con el Instituto Nacional de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche. Cuento con él y aún así sigo viendo corrupciones y injusticias. Ahora si ustedes gustan, pueden ingresar en Google, funcionario de Pemes, Homero, Silva, Serna. Y el que va a aparecer ahí es su servidor. Con 22 periódicos que traigo a las tardes del 2009. Y yo no soy funcionario. Yo soy soldador, soy tubero, soy bailero, soy sobreestante de maniobras. En la área de barcos, barcasas, plataformas, torres de primeros de las termoeléctricas. Ese es mi estatal de trabajo. Desgraciadamente no se me hace justicia. Pues yo todo lo he cubierto desde el principio. Yo he vendido escasas, todo, es decir, todas las 20 operaciones que llevo, yo me las he realizado por mi cuenta. Y me mandan de San Francisco a Pecheco, ven, la juez, Diana Coma Soberanis, a una nueva revaloración médica al hospital de rehabilitación Guillermo Ibarra Ibarra, que se encuentra en Tlalpan, en las zonas de hospitales. Y me llevo la gran sopeza que ella casi me quiere meter hasta quirófano. Si yo vengo por una revaloración, no vengo por una intervención. ¿Por qué? Porque llevo unos juicios penales. Es que la persona que me atropelló se debe ser responsable. Y en clínicas particulares, como lo he venido haciendo yo todo, y todas mis operaciones, no una clínica de gobierno. Yo no los hago de menos. Hay doctores que son de una eminencia, una buena atención. Hay especialidades, pues es un hospital reconocido. Pero yo al meterme ahí, estoy quitando responsabilidad a esa persona. No es así. Si yo llevo un juicio penal, la persona que me atropelló se debe ser responsable. No tiene por intervenir los de gobierno. El llamado a Olga Sánchez Cordero, ¿cuál sería? Me dé permiso, que me dé un pase para poder pasar a hablar con ella. Ya tengo muchos años con esto, desde el 13 de enero de 2009. Y he tratado de contactarme con ella, que de hecho me tiene escritos en su momento aquí. Y desgraciadamente no se me ha hecho caso, me iban a hablar, nunca me hablaron. El que me atendió aquí, en su momento, que me atendió, pero para darme malas palabras, fue el licenciado Francisco Fragoso, que me dijo esto, que no podía solucionarme lo que yo tenía tras años. Mi contestación fue que si no tengo posibilidades, que me canalice con la persona adecuada. Mas sin embargo fue todo. De ahí me agendaron a Antonio Rodríguez. Me llevo la sorpresa que ya no se encuentra.